Música En esta vuelta a clases te enseñaré a hacer una rica colación para tus niños Fácil y nutritiva, barra de granola ¿Prepáremoslas juntos? Para esta preparación necesitamos 100 gramos de maní sin sal 100 gramos de mermelada sin azúcar 100 gramos de pasas rubias 4 tazas de avena tradicional Y además necesitaremos ingredientes que ya tenemos en la casa Como 2 huevos y una cucharada de aceite o mantequilla Vamos a comenzar tomando nuestras pasas Y las vamos a colocar en un bol durante unos 10 minutos Las vamos a colocar a hidratar agua tibia Fíjense Luego en un bol vamos a tomar nuestra avena Vamos a dar vuelta el maní, fíjense Lo pueden procesar en la procesadora bien rápido o simplemente a cuchillo Tenemos listo nuestro maní, miren, se lo vamos a incorporar Y vamos a separar las claras de las yemas Nosotros vamos a usar solamente las claras Tenemos nuestras yemas que las vamos a reutilizar para nuestras doras, para nuestras queridas barras de granola Así que vamos a continuar agregando nuestra mermelada Fíjense Vamos a incorporar absolutamente todo esto Tenemos esta mezcla Tenemos lista aquí esta mezcla Se recuerdan las pasas Ya le escurrimos el agua La dejamos hidratando 10 minutos Vamos a tomar nuestra procesadora Vamos a incorporar nuestras pasas Se las vamos a incorporar también Vamos a incorporar nosotros con un poquito de aceite Con un papel absorbente Vamos a Fíjense todos los bordes para que no se nos pegue Tenemos nuestro papel mantequilla Lo vamos a colocar en su interior Comenzamos con nuestra mezcla La vertemos, fíjense La vamos a esparcir bien Miren que lindo color le da la mora Queremos que estas barritas de granola queden muy compactadas Fíjense, la tenemos lista aquí ya Estirada completamente Tenemos nuestras yemas Y le vamos a dar unas pinceladas ¿Qué vamos a lograr con esto? Que tome un dorado rico, sabroso Y con un color bien intenso Nos vamos al horno durante 20 a 25 minutos A 180 grados Miren que belleza Nuestras ricas barritas de granola Miren los colores bellos que tienen Vamos a porcionar Miren Uno Las vamos a ir en el centro Ya las porcionamos Vamos a tomar nuestros platos Nuestras barritas de granola Fíjense Y ahora solo queda disfrutar de estas ricas barras de granola Suscríbete a nuestro canal de YouTube Y sorprende a todas tus familias Con recetas por menos de 4 lucas Para 4 personas de Unimar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!